En esta hora recuerdo a todo y todos Fibradamente, vivamente En las regiones que sonido y pluma Golpeando un poco el silencio Más allá de la tierra Pero en la tierra comienza un nuevo invierno Un nuevo invierno De noche, sueños negros Abiertos por buses como sangrientos bueyes Nadie en el alba de las fortificaciones Sin un carro quebrado y al mundo y a silencio, silencio Con celulares, campes de comprimas Con las casas que más De sangradas vacías Con puertas hacia el cielo De sangradas vacías De sangradas vacías Sin un carro quebrado y ala de las fortificaciones Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.